Ay amor, que dueles como el viento que me hice En todo este desierto no ves que se me abre la boca Ay amor, la vida es para quien se conforma La poesía para quien sueña y desea Y no tiene miedo de contarlo Ay, una mujer maldita que me habla de ti en el backstage Y un rock and roll en la fotografía al mes Hay un hotel con un niño cabrón Un mendigo robado, una dama a mi lado Que vino a cobrarme el amor A pedirme perdón por los bailes Y si no quieres venir, no habrá charco de sangre Y luego llega el desastre de tocarme solo Ni más canciones cobardes, ni ramos de escumbros Y si te quieres venir, tráete una copa de vino Y una sonrisa al carmín, un mar de pobres suspiros Y si te quieres venir, tráete una copa de vino Vuelvo a verte, morena entre la gente Tan guapa como siempre Y ahora en los hoteles muerdo otra ropa interior